¡Aplausos! Me dice una y otra vez Y luego te mueres de celo Cuando con otro tú me ves Lelelele 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 Me duele el alma, me duele el alma Porque yo sé que sales y entra Y a mí me tienes aquí esperando Y no me echas cuenta, no me echas cuenta Y a mí me tienes aquí esperando Y no me echas cuenta Tú solo quieres vivir tu vida Y dices que entre tú y yo no hay nada Pero si salgo con mis amigas Luego te enfadas, luego te enfadas Pero si salgo con mis amigas Luego te enfadas Nada en serio Que tú no quieres nada en serio Me dice una y otra vez Y luego te mueres de celo Cuando con otro tú me ves Nada en serio Que tú no quieres nada en serio Me dice una y otra vez Y luego te mueres de celo Cuando con otro tú me ves Lelele 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 Lele 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 Me dice una, yo ya voy Y luego tú mueres de celo cuando con otro tú me ves Muchísimas gracias, de verdad Mira, viene María a darte un beso Vamos a despedir a la Ungar con un fuerte aplauso Gracias Ungar, de verdad Muchísimas gracias Y ahora